Hola, bienvenidos al séptimo capítulo del curso de Asterix Hoy vamos a seguir trabajando con el Dial Plan de Asterix Vamos a crear dos aplicaciones Vamos a crear un Hola Mundo en Asterix Y la segunda aplicación será un menú para ver cómo funcionan los ciclos, bucles o loops en Asterix Bien, vamos a comenzar a crear nuestro Hola Mundo en Asterix Vamos a editar el archivo extensions.conf Ingresamos a la carpeta etc de Asterix Y abrimos extensions.conf Bien, anteriormente habíamos creado dos extensiones, la 2001 y la 2002 Asociadas a dos dispositivos zip, que era el teléfono 1 y teléfono 2 Ahora vamos a crear una extensión virtual Como les comenté en el video del Dial Plan Una extensión no solamente es un dispositivo, un puerto También puede ser una aplicación, una extensión virtual, etc. Entonces, para comprobar eso vamos a crear una extensión Donde nos va a contestar la llamada Nos va a ejecutar un Hola Mundo Básicamente es un audio que se llama Hola Mundo Y por último va a colgar la llamada Entonces comencemos, vamos a crear un contexto Que se llame aplicaciones Dentro de este contexto Vamos a crear nuestra extensión virtual En este caso va a ser la 99.99 Prioridad 1 Y le vamos a decir que conteste la llamada Cada vez que cualquiera de nuestras extensiones marque 99.99 La llamada va a ser contestada automáticamente por esta extensión En este caso la aplicación Answer no va a llevar ningún parámetro Vamos a crear nuestra segunda prioridad De aquí vamos a ejecutar una aplicación que se llama Playback Playback nos permite reproducir un audio Entonces como parámetro debemos pasarle el audio que queremos que reproduzca Entonces vamos a dejar un momento hasta ahí este archivo Y vamos a ingresar a la carpeta donde están las grabaciones de Asterix Están Barlib Asterix Sounds Ingresamos allí, vamos a listar Y hay dos carpetas Una para el idioma inglés y otra para español Que fue lo que las que seleccionamos durante el proceso de compilación de Asterix Allí en el capítulo más o menos dos o tres de este curso Ingresamos a la carpeta es y vamos a listar con el comando ls las extensiones Perdón, los archivos que están allí Entonces aquí hay una serie de archivos de audio en formato gsm De las cuales vamos a utilizar varios para crear nuestras aplicaciones Vamos a buscar una que se llama HelloWorld Esa es la que vamos a utilizar en nuestra aplicación Entonces volvemos a la carpeta de Asterix Y volvemos a editar el archivo extensions.conf Entonces dentro de la aplicación playback Vamos a colocar Hello No es necesario en este caso pasarle la extensión del archivo Aunque bien podríamos decirle .gsm En este caso como es el único archivo que hay con ese nombre Nos va a reproducir el Olamundo Si tuviéramos más archivos con el mismo nombre y con diferentes extensiones Por ejemplo wap.mp3 u otro tipo de archivo de audio Deberíamos pasarle la extensión del archivo Y por último Vamos a colocar esta llamada Aquí llamamos a la aplicación Hangup Hangup básicamente Lo que va a hacer es colgar esta llamada Entonces Para resumir Esta aplicación Que va a estar en la 99.99 Va a contestar la llamada en primera instancia Una vez conteste la llamada Va a llamar la aplicación playback Esta reproducirá un audio llamado HelloWorld Tan pronto finalice La reproducción de este archivo Va a llamar la aplicación Hangup Para colgar la llamada Es importante colgar la llamada Así como cuando Marcamos de una extensión a otra O de un teléfono a otro Y terminamos de comenzar Y la persona nos cuelga Aquí debemos hacer lo mismo con las aplicaciones virtuales Bien Con eso ya tenemos nuestra aplicación Acá nos falta configurar algo de permisos Pero quiero que primero veamos el error Para después Para que entendamos por qué deben asignarse Permisos en Asterix también En este caso ya hemos terminado la aplicación Guardamos el archivo Y salimos con el comando WQ Vamos a entrar a la click de Asterix Asterix menos RBB Y vamos a recargar nuestro Dial Plan Entonces Dial Plan Reloads Le damos Enter Ahí ya recargo La configuración del Dial Plan En este caso va a actualizar la configuración que acabamos de hacer Y vamos a marcar desde nuestro softphone A la extensión 9999 En este caso no pasó nada cuando marcamos Vamos a colgar Nos sale un error en el softphone Y nos sale un aviso En la click de Asterix En la click de Asterix Nos dice Que la extensión 9999 Ha rechazado la llamada Porque la extensión no se encuentra en el contexto usuarios Recordemos que nuestro teléfono 1 y teléfono 2 Están asociados a un contexto llamado Users Entonces debemos darle permiso al contexto aplicaciones Para que pueda ser ejecutado desde el contexto Users Entonces vamos a salir de la click de Asterix Y vamos a editar nuestro archivo extensions.com Lo que vamos a hacer es incluir el contexto aplicaciones Perdón, esta aplicación la vamos a dejar en minúscula Y vamos a incluir entonces este contexto aplicaciones Entonces le decimos include Y el contexto que vamos a incluir En este caso dentro de usuarios vamos a incluir aplicaciones Entonces aplicaciones Aplicaciones, ok Listo Con esto ya debemos poder invocar nuestra aplicación Guardamos y cerramos el archivo Y ingresamos a la click de Asterix Limpiamos pantalla Recargamos el dial plan Listo, ya recargo Y vamos a probar nuestra aplicación En este caso aquí me apareció un audio que dice hello world pero me apareció en inglés Entonces veamos cómo funcionó Entonces veamos cómo funcionó Contesto la llamada Se invocó la aplicación answer Después con playback Llamó a una aplicación de Asterix que se llama playback Y ahí nos sale la reproducción de un audio que se llama hello world pero en este caso está en inglés Porque no le hemos especificado que ingrese a la carpeta español Entonces vamos a por último colgo la llamada Entonces ahí ya nos funcionó Pero vamos a hacer que La llamada O el audio Perdón Suene en español Entonces vamos a editar nuevamente el archivo Extensions.conf Y aquí Por defecto Asterix está tomando todos los audios de la carpeta end Entonces vamos a decirle acá Que ingrese Dentro de la carpeta es Y Llame El audio hello world Volvemos a probar Guardamos el archivo Ingresamos a la click de Asterix Recargamos el dial plan Probamos nuevamente Ya ya nos apareció el hello world que está dentro de la carpeta española Que en este caso si sale un audio En español Diciéndonos hola mundo Aunque acá dice language end Esto es porque dentro de SIP No hemos definido que El idioma predeterminado Va a ser español Para Para todas las extensiones En este caso yo lo tengo todo en inglés Porque Podemos utilizar varios idiomas Y a ciertas extensiones Decirles que idioma van a utilizar Eso lo vamos a ver Más adelante Bien Entonces aquí ya terminamos esta aplicación La idea es que prueben Y jueguen en casa Y utilicen los demás audios que hay Y pues simplemente nuevas funcionalidades a esta aplicación Acá básicamente hemos visto tres aplicaciones Entonces nos vemos en el próximo video De este capítulo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video